Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vengo a hablar de Daredevil en el MCU de qué le depara el futuro a este hombre sin miedo que fue recientemente introducido en Marvel y digo recientemente, pese a que su primera aparición fue en diciembre del 2021 pero quiero decir, apareció poco bueno, sabemos que este Daredevil del MCU, este que vimos en Spider-Man No Way Home como Matt Murdock y lo vimos recién con el traje en She-Hulk este Daredevil no es el mismo que el de la serie de Netflix lo que pasó en Netflix no es canon en el MCU por más que se diga, se especule, entres a una página y digan 10 ítems que acreditan que la serie de Netflix es canon la serie de Netflix no es canon este Matt Murdock no es el mismo que vimos en la serie de Netflix esto es mismo actor, mismo personaje, diferente versión no sé si lo explicarán como una variante del multiverso o qué pero creo que probablemente no esto es fácil de comprobar en el universo de Netflix nunca pasó nada nunca se habló de nada de Los Vengadores ni del chasquillo de Thanos lo único, los eventos de Avengers 1 la inversión Chitori después nada de Ultron después alguna que hay otra referencia a Capitán América y nada más en ese universo de Netflix está Luke Cage que pelea con Cottonmouth y es Majerhashala Ali y en este MCU Majerhashala Ali no sé cómo se pronuncia, perdón es Blade o Buzzer Blade entonces también otro indicio es el Kingpin vimos vida, obra e historia del Kingpin en Netflix y acá en el MCU vimos que desde él como que adopta a Maya López como su hija y en la versión de Netflix eso nunca se mencionó entonces partamos de ahí diciendo que son introducciones mismo actor, mismo personaje, diferente versión listo, aclarado eso quiero decir que Matt Murdock apareció por primera vez en Spider-Man No Way Home como el abogado defensor de Peter Parker creo que a todos nos gustó nos dejó con ganas de más hizo muy bien Marvel en conservar a Charlie Cox porque a ver, yo creo que adueñarse del personaje y no sabría si decir sí, mirá no imagino otro en el papel pero bueno la verdad que Charlie Cox había dejado muy buena impresión y entonces Marvel con esta cosa ahora de que puede venir cualquiera con esto del multiverso eligió conservar a Charlie Cox o mejor dicho recontratar a Charlie Cox y luego creo que fue esa misma semana en el último capítulo de Hawkeye de la serie apareció el Kingpin interpretado también por Vincent D'Onofrio lo mismo otra versión diferente a la de Netflix esta versión tiene una hija adoptiva y un tic en el ojo que el anterior no la tenía entonces luego volvió a aparecer Daredevil propiamente dicho y con su traje nuevo que es el mismo que el de Netflix pero en amarillo volvió a aparecer en un episodio de G-Hulk G-Hulk fue una serie pésima espantosa ahí Daredevil me pareció un poco no real por decirlo así me pareció que todas las piruetas que hace y toda la vuelta que da no se vieron real sin embargo el traje amarillo creo que está bien no va a ser el traje principal del MCU y lo último que habíamos visto de Daredevil fue en el último episodio de G-Hulk que creo que fue una de las peores cosas no fue la peor cosa que hizo Marvel en su historia ese final de serie espantoso y horripilante ahí vimos que Matt Murdock es invitado a comer una barbacoa a la casa de Jennifer Walters bueno pésimo también hay que tener en cuenta que ese 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 Daredevil se ¿cómo podríamos decir? se amoldó a lo que era la serie entonces la serie fue ridícula y el personaje es un poco más laxo un poco más gracioso que lo que esperamos en sí del personaje sabemos que Daredevil tiene una serie confirmada para 2024 Born Again y a ver ¿de qué esperar de esa serie? yo creo que ni lo salvaje y lo violento y lo oscuro de Netflix ni lo ridículo de She-Hulk un tono intermedio se decía que Daredevil iba a volver a aparecer en la serie Echo en la serie Maya López que iba a estrenarse en 2023 pero se retrasa probablemente se filme primero Daredevil y se estrene también antes que la serie de Maya López Charlie Cox confirmó que de febrero a diciembre de este año se va a estar grabando la serie y en 2024 se estrenan son 18 episodios eso me parece un poquito mucho yo creo no esperen episodios de entre 20 y 25 minutos porque me parece que 18 capítulos es muchísimo y bueno a ver si hay que tomar nota de lo que no funcionó en Netflix para cambiarlo en la versión de Marvel por ejemplo la duración de los episodios es una una cosa en contra que tuvieron la serie de Netflix por ejemplo en la temporada 1 tuvimos que ver toda la historia de los rusos y todo lo de los condominios y que el Kimping compraba la manzana y que no compraba la manzana y que los papeles y que iban a visitar al edificio y fue denso en la segunda temporada todo lo de lo de los ninja todo lo de lo del juicio al Punisher y Electra y se mezcló todo y en la tercera temporada toda esa historia de la gente este que es no recuerdo nombre pero que es un actor hindú que es con el que abre la serie la verdad que no estuvo bueno eso eran cada temporada 13 capítulos de 50 y pico de minutos acá está confirmado que van a ser 18 reitero no espero capítulos de esa duración sino más de 20 25 minutos imagino la serie de corrido es decir un episodio por semana no creo que se pause en parte 1 y parte 2 aunque podría hacerlo porque la verdad que son entre 4 y 5 meses de emisión si es un capítulo por semana pero bueno a ver lo cierto es que en esta serie podemos esperar un showdown como se dice un enfrentamiento no sé si enfrentamiento final porque es cierto que estos personajes en algún momento se van a terminar pero quiero decir no sé cuánto más podés seguir exprimiendo al Kingpin pero yo me imagino un enfrentamiento definitivo entre el Kingpin y Daredevil más allá de que hubo uno muy bueno en la temporada 3 de Netflix pero eso ya prescribió ya está quedó dando vueltas en el multiverso me imagino un enfrentamiento también más psicológico y con un Kingpin más establecido y más fiel a los cómics también se habla de que van a ser un mínimo de 6 trajes para Matt Murdock es cierto que otra cosa de las que no funcionó en la serie de Netflix fue el traje el único que estuvo bueno fue el traje negro y luego ese mismo traje negro con las sogas está muy bien pero el disfraz de Daredevil en sí le falta un poquito más como con mucha almohada como con mucho abrojo y tiene casco en lugar de la máscara así yo me imagino que va a variar los trajes de Daredevil en la serie nueva pero que en definitivo será parecido al de Spider-Man esa especie de tela con una máscara así y no con casco seguramente esté el amarillo seguramente esté el el bordeaux puede estar esa armadura negra plateada y con algo de bordeaux que creo que usa en Shadow o en Shadow Hat no sé cómo es la saga puede estar el traje estilo ninja pero en bordeaux puede haber un montón de trajes obviamente el personaje tiene una rica historia en eso y estaría bueno que lo exploten dije en un video previo de los cómics empiecen a darles trajes a los héroes y si quedan ridículos bueno está bien nos hacemos cargo nosotros nosotros estamos mirando la serie no vamos a criticar a Marvel pero empiecen a darle traje dejen de hacer las cosas negras hacer las cosas con cuero acá queremos ver a Under Devil en todo su esplendor con diferentes trajes creo que Marvel va a hacer eso porque visualmente te tiene que ir llamando la atención para ver una serie de 18 capítulos también se rumorea que esta serie va a introducir a White Tiger interpretado por Jenna Ortega quien es una actriz que estuvo en Scream y estuvo en Merlina recientemente que es un personaje más místico creo que el misticismo puede ir en esta serie puede calzar perfecto no es necesario que sea una serie tan realista y tan callejera como lo fue en las primeras temporadas de Daredevil en Netflix se habla de que va a volver el Punisher que no sé la verdad es para otro video cómo va a encajar el Punisher en este universo inocentón de Marvel se habla de que va a volver Kristen Ritter como Jessica Jones ahí quiero hacer un punto de aclaración que ya vimos esa Jessica Jones alcohólica esa Jessica Jones enojada con el mundo que tomaba whisky que siempre hablaba con ironía que se vestía con el jean y la camperita negra y la bufanda listo ya está ya lo vimos por algo la serie se canceló termínenla con eso denle un traje a la actriz y si el personaje no es adecuado para un traje de superhéroe por lo menos cambienle del vestuario estamos podridos de ver ese jean con esa camperita y la bufanda y lo mismo que dije antes con respecto a Daredevil denle otra versión esa versión media asquerosa media que se lleva el mundo por delante ya la vimos y ya no nos puede dar más nada entonces espero que si vuelve Jessica Jones sea con otra onda y peleando contra un hombre púrpura que propiamente sea de piel violeta y que terminen esas cosas de que la mina siempre está enojada podés tener buenos momentos de vez en cuando y también creo que Luke Cage perdón y Iron Fist me parece van a dejar pasar los van a dejar pasar en esta serie se verá el futuro que depara no creo que los incluyan en esta serie de Daredevil Luke Cage la verdad que puede ser reiniciado por completo porque la versión de Netflix tuvo algunos puntos interesantes pero en general no es un personaje olvidable y Iron Fist fue una producción muy mala de Netflix y ahora con todo el misticismo y con todas las cosas de pelea y de Kung Fu y no sé qué está Shang-Chi entonces Iron Fist tranquilamente puede ser introducido en una secuela de Shang-Chi o como se dice en una serie derivada de ese personaje pero como dije acá creo y también espero una serie más territorial pero a la vez más más territorial digo más callejera pero como con más gente me explico es como decir va a haber peleas en la calle pero las calles no tienen por qué estar vacías yo me lo imagino más con puntos prestados de serie animada esta cosa de por ejemplo si son 18 capítulos y bueno que hasta capítulo 10 sea una historia autoconclusiva que el tipo no se esté comiendo en una cena ahogado se tenga que ir a pelear como Der Devil vuelva y ver esas cosas y ver un desarrollo romántico diferente al de Netflix que fue bastante lánguido y que a partir del capítulo 11 hasta el 18 ahí sí empieza una trama que conecte el capítulo que a cada capítulo se vaya develando un poquito la trama porque si no empieza capítulo 1 y te muestran un tipo en la sombra y un dispositivo y después en el capítulo 7 y después te tienen que recordar en el capítulo 18 con ese famoso previamente Ender Devil entonces para evitar eso espero que hagan episodios autoconclusivos hasta un punto y luego y luego sí una cosa más integral por eso decía de serie animada esta cosa de que el capítulo empiece y termine sin necesidad de sí o sí dejar un bocadillo para resolver en el próximo episodio entonces también tenemos que tener en cuenta que probablemente haya otros villanos como por ejemplo Bullseye pero en una buena versión y con respecto a Karen Page y a Foggy Nelson tranquilamente pueden ser otros actores porque los de Netflix yo creo que Foggy Nelson estuvo bien pero Karen Page no funcionó es un personaje aburrido como es Lois Lane en el universo de DC entonces puede ir por ahí no creo que Karen Page se muera no creo que este Daredevil sufra y tenga la oscuridad que tiene el personaje tanto en las viñetas como lo tuvo en la saga de Netflix va a ser un D&D más alegre por decirlo así sin dejar de pisar ese terreno callejero y quiero decir también que no creo que haya nada multiversal en esta serie no me imagino él siendo reclutado o él peleando contra variantes no eso déjenlo para Kang Dainati o para Los Cuatro Fantásticos me parece que esto va a ser como dije más territorial más místico y con héroes que quizá no funcionen para una película y funcionen para una serie reitero 18 episodios me parece un montón pero creo que Daredevil está en buenas manos como dije Marvel rescató a este personaje tiene un personaje impresionante para hacerlo bien quizá no funcionó esa versión de Daredevil en She-Hulk pero sabemos que la serie fue una porquería y que este personaje tenía que ser amoldado a eso para no robarse el show entonces bueno esperemos como dije Daredevil un poquito más alegre sin dejar de ser un personaje oscuro con mucha cantidad de trajes con mucha cantidad de héroes de la calle creo sin héroes de alquiler sin Luke Cage y sin Iron Fist y puede ser que con el Punisher y con Jessica Jones como dije con trajes sacado de las viñetas quiero ver a un Punisher que no tenga ese saco hasta el piso y la cosa pintada con pintura que tenga que sea todo vestido de negro con los guantes blancos y la calavera bien blanca casi está espectacular y bueno se verá pueden aparecer personajes como Ghost Rider y como no sé Wolverine digo no sé si va a aparecer pero quiero decir es una serie que puede introducir muchos personajes y esperemos obviamente que deje a Daredevil que sea recién el comienzo de este personaje que está tan bueno en este MCU que como dijimos tropezó en la fase 4 pero que tiene todo para triunfar en la fase 5 si es que tomó nota de los errores que cometió amigos en la descripción voy a dejar muchos más videos para que conozcas este canal necesito que te suscribas necesito que pongas like eso me ayuda a crecer a que el canal mejore a que lo conozcan más personas y bueno y comentame que te parece este Daredevil de MCU si preferís el de Netflix si crees que la serie de Disney va a tener otro enfoque lo que vos quieras tenés los comentarios para hacerlo muchas gracias por verlo nos vemos la próxima gracias